Amigos, cerramos el compromiso del torneo, muchachos, inmediatamente le ponemos el cabezal al ejemplar, lo afrentilamos de aquel lado para hacer la premiación, para que nuestra gente no se nos vaya a ir, y después, bueno, pues... ¡Julia! ¡Vamos a ver! ¡A los Magarranchas San Antonio! ¡Ahí tenemos al jinete! ¡Acomódese, chapato! ¡Acomódese! ¡Y orgánquelo, bien señor! ¡Gracias, mi caracito! ¡Gracias! ¡Este es el carácter! ¡Se le da un recorrido! ¡Vamos a la invitación, sí señor! ¡Adiós, caminando, mi carácter, esperando que este vito, como lo dice, como arreglarle, ¡A dejarle caer! ¡Ahí, la pierna pesada y trabajando con la espuela de acero, sí señor! ¡El furia roja en Nueva Boca! ¡Rancho San Antonio! ¡El guerrero de Santa Cruz es el finete! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está el furia! ¡Ahí está! ¡Ahí lo tenemos aquí, ese rollo normal! ¡Se apura el jinete! ¡Se afroja, se empate, todo el fondo! ¡Y vamos a ver! ¡Ahora el jinete, el jinete, el chamonco! ¡Para mí, ahí está! ¡Y ahí está la siguiente revuelta! ¡Ahí anda el otro, imponiendo condiciones del jinete! ¡En calle, en 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 calle. ¡Muchachos! ¡Muchachos! ¡Agárralo de la mamá, a ver si puedes! ¡Muchachos! ¡Ahí está cayendo!